Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Miren cómo nos quedó hermoso esto. Una tarjetica para tu madre. Rápido, puntual y gratis. No te demoras arriba de 10 minutos. Ven, rápido, vamos a ver el video. Entonces, para conseguir ese resultado, vamos a hacer el paso a paso muy interesante. Pónganle cuidado. Lo primero es venir aquí a Google y buscar Canva. Can-V-A. Canva. Es un súper programa, mírenlo. Es un súper programa que nos va a enseñar aquí Cerebrote y toda nuestra comunidad de profes para hacer presentaciones y demás. Ahorita, simplemente entramos y vamos a hacer una tarjeta muy hermosa que ya la viste. Esta es la interfaz del programa. Aquí te va a decir, regístrate o ingresa con un correo si no te has registrado o ingresado, pero es gratis. Hay unos recursos pagos y tú simplemente vas a entrar. No tienes ningún problema. Listo. Esto es todo lo que podemos hacer con Canva. Lo vamos a ver con mucha premura y vamos a hacer un taller de todo eso. Pero lo más importante ahorita es aquí arriba buscar madre o mamá. ¿Sí? Usted busca madre o mamá y le da Enter. Y él empieza a buscar, mírenlo, todo lo que está saliendo con mamá. Acá me salió mamá sin cumpleaños de cáncer de mamá. Muchos recursos. Chévere. Entonces, mejor por el término de madre le damos Enter para poderla felicitar a todas. Y acá sí está, mírenlo. Mírenlo. Todos estos elementos ya están hechos. Ya están hechos para que los utilicemos, para que los podamos editar. Hay un temita y es lo que les decía ahorita. Muchos de estos son pagos y muchos son gratis. Entonces, vamos a buscar los que no tienen el ícono de pago, a no ser de que quieras pagar la suscripción. Aunque no sé cuánto cuesta, pero no debe ser muy costosa tampoco para todos los recursos que nos da el programa. Entonces, todos estos que no tienen aquí el ícono están como gratis. Yo empiezo a buscar estos, de pago no, los gratis y le puedo cambiar las fotos y hacerle unos buenos elementos. Pero a mí me gustan estos, los sencillos, los sencillos para poder colocar nuestros elementos. Este me parece muy interesante. Y ahí de para abajo vas a ver muchos motivos. Nosotros te decimos cómo hicimos la nuestra, pero tú haces los mismos pasos. Primero ingresas a Canva. Segundo, vienes y buscas tu diseño. Y tercero, pues lo vamos a adecuar. Listo. Entonces, aquí empiezas a mirar, a mirar, a mirar. Chévere. Listo. Aquí está el gratis que vamos a colocar. Le vamos a dar clic a este que está con los colores y con todo lo que tenemos. Y vamos a adecuar algunas cosas. En la parte izquierda me sale un menú. Miren, aquí a la izquierda un menú. En la parte de acá me salen todas las ilustraciones y todo lo que ha hecho Canva para poderlo utilizar. Y esta es la parte en donde yo tengo el elemento para editar. Esto es totalmente editable. Si yo le doy clic y lo corro, es editable. Con control Z me devuelvo. Yo lo puedo correr y con control Z me devuelvo. El fondo me gusta, el color me gusta, la tipografía me gusta. Simplemente lo voy a editar. Entonces, pasos para editarlo. Primero el mensaje. La felicidad es ver a tu madre sonreír. Sí, hermoso el mensaje. Lo vamos a adecuar un poquito. La felicidad es sonreír con tu madre. Sí, para que hagamos la unión de la que tanto hablamos aquí en Cerebrote. La felicidad es sonreír con tu madre. ¿Listo? Ahora, cada vez que yo selecciono un elemento, se me activan arriba, miren, en esta posición superior, unos elementos acá arriba, se me activa, para este caso, que son los párrafos, pues unos elementos que tienen que ver con la tipografía, el color, el tamaño y demás. Con eso puedes editar. ¿Listo? En este momento, ya tengo la frase, ya tengo el mensaje. Me falta algo. Voy a seleccionar este gatito, creo que es, o este niñito, muy bonito. Lo voy a suprimir. Y voy a seleccionar a esta niñita y la voy a suprimir con el botón de borrar, de suprimir. ¿Por qué? Tú la puedes dejar y ya tienes tu tarjeta. Fíjate, ya la tienes. Simplemente la descarga y ya está. Si quieres colocarle nombre, le pones nombre, ¿cierto? Entonces, aquí Marta, María, Tere, Mami. ¿Sí? Chévere. Pero yo, ya se dieron cuenta, utilizo nuestros recursos. Ahí ya tengo un fondo, que es lo más difícil para que los diseñadores trabajen. Ahora, vengo acá a la izquierda y como paso tres, paso uno, abrí Canva. Paso dos, busqué el elemento y paso tres, estoy editando. Como paso tres, voy a venir a fotos. Y en fotos, puedo buscar más fotos, inclusive las de tu propia madre, si las tienes en algún recurso o alguna madre en especial. La madre Teresa o no sé. Sin embargo, todo esto lo que tiene que ver con madres, pues te va a salir acá. Yo voy a utilizar el que se llama archivos subidos, porque tengo mis propios elementos. Miren, aquí tengo algunas cositas que hemos hecho. Entonces, le digo subir archivos. Y en subir archivos, desde mi dispositivo, desde esta computadora, vengo y busco dos cosas. Primero, mi marca. Entonces, la marca es el logotipo. Acá lo tengo en morado y acá lo tengo en naranja. Bien. Voy a traerme este naranja a ver cómo lo podemos colocar por acá. Él lo carga, lo deja aquí en archivos. Yo simplemente lo arrastro hacia la composición. Y aquí está. Y desde las esquinas, siempre desde las esquinas, para no perder la proporción, yo lo coloco arriba, abajo o al centro, en donde yo quiera. ¿Listo? Ahí ya tengo uno. Muy bien. ¿Sí? Que ahorita vamos a probar con el otro para que veas cómo cambia. Este es un recurso que tiene cuadrado blanco. ¿Sí? Vamos a traer el otro. Subir archivo, dispositivo. Este viene sin cuadrado blanco. Ponle mucho cuidado porque me gusta mucho. Es fondo transparente. La famosa imagen PNG. Vamos a enseñar a hacer PNGs. Lo arrastro también. ¿Por qué traje los dos? Si voy a utilizar uno. Para que se den cuenta, para que se den cuenta de cuándo el fondo es importante y cuándo no. Si ven que aquí, este no me sirve porque rompo la forma de la estrella, que es lo más bonito. Entonces, este, cuando lo utilizo, si lo voy a utilizar, debo tratar de no tocar la estrella y ubicarlo en una parte donde no me dañe la forma. Pero estas formitas rayan mucho con los ángulos del cuadrado. Entonces, no me está funcionando bien. Yo lo voy a suprimir y ya está. Mientras que este, que no tiene fondo, en cualquier espacio donde yo lo coloque, me puede generar una composición interesante. ¿Sí? En el caso de que esto es morado sobre morado, su contraste no va a ser bueno. Pero aquí adentro, sí va a ser interesante. ¿Cierto? Entonces, aquí va a estar. Muy bien. Y me falta algo interesante, que es el mismo paso. Traiga a quien le va a decir, feliz día mamá. Entonces, venimos, subimos de nuevo archivo aquí por subir archivo. Subimos archivo. Desde mi dispositivo, lo puedes subir de Instagram, de Facebook, de donde quieras. Entonces, vengo y busco a mis personajes que están por acá. Y acá tengo a Bochitas. Qué bella Bochas. Le digo abrir. Yo me cercioré que Bochas no tuviera fondo para efecto de lo que estamos hablando y me lo voy a traer acá. Y aquí llegó Bochas. Miren esa belleza de Bochas. Entonces, Bochas es quien es la encargada hoy de decirles, muy feliz día de la madre para todos. Entonces, aquí ya está. ¿Listo? Ya saben, puedo ubicar en donde yo quiera. Puedo, si quiero, si quiero, solamente como para que parezca más interesante, traer otro recurso de aquí que puede ser un elemento. ¿Sí? Un cuadrado, un círculo, un triángulo. Bueno, en el caso de que yo quisiera, por ejemplo, traerme esta forma hacia acá, colocarla aquí debajo. ¿Sí? De pronto, en el mejor de los casos, en un color amarillo. Ya saben que aquí arriba se activa toda la opción. Entonces, doy clic acá. Busco el amarillo. Mire, él de una vez me saca la paleta de color que hicieron para este elemento. Amarillo. Y entonces, va a quedar mucho mejor porque le voy a dar clic y le voy a dar clic contrario, clic derecho. Y le voy a decir que pase al fondo o que mueva una capa hacia atrás. ¿Por qué una capa hacia atrás? Porque recuerden que mi logo ya estaba ahí. Entonces, lo que yo hice fue colocarle un adobe encima. Necesito que ese adobe pase debajo. Culo. Mírelo. Y me queda mucho más cómodo. Ahí sí ya no raya con la forma porque esto no tiene ángulos, esto tampoco. Esto lo bajo un poquito. Me gusta. ¿Sí? Y empiezo a jugar la acomodación de tamaño y de texto. Pero no edito la forma. La forma es la que me llamó la atención. Miren esa tarjeta tan hermosa. Le deseamos desde cerebrote a su madre, a mi madre, a todas las madres del mundo y a todas esas profes que son madres y que nos han hecho sentir sus hijos cada año de educación escolarizada que llevamos. Y hasta desescolarizada. Estamos felices. Ahora, después de esto, lo único que queda es venir aquí a la derecha arriba. Fíjense en dónde estamos. Aquí, arriba. Y le vamos a decir descargar. ¿Bien? ¿Para qué le decimos descargar? Para traernos la imagen. Clic en descargar. Me dice, ¿va a descargar? ¿Sí? ¿Qué tipo de archivo? El tipo de archivo que yo quiero ahorita es un JPG. El primero es el archivo más pequeño y es el que me sirve para enviar por Telegram, por WhatsApp, por todos esos elementos. Le digo descargar. Él empieza a descargar. No se demora mucho. Y ya cuando está, me dice, ¿se publicó con éxito? Gracias, Luis. ¿Ok? Entonces, aquí lo puedo copiar. ¿Cierto? Pero aquí abajo me quedo. Aquí abajo está. Fíjense. Ya está mi ilustración lista. Entonces, simplemente les digo gracias, señores Canva, muy queridos. Clic acá, mostrar en la carpeta. Y aquí, ya dentro de mi equipo, dentro de mi dispositivo, tengo una súper tarjeta. Ya la van a ver, que la voy a compartir por WhatsApp y la vamos a colocar en el grupo de Telegram de aquí de Cerebrote. Si no te has suscrito, pues aquí te lo dejo, miren esa belleza. La felicidad es sonreír con tu madre. Quienes no la tenemos viva, quienes no la tenemos aquí, pues seguimos sonriendo porque sabemos que ella está sonriendo con nosotros. Somos Cerebrote, muchas gracias por seguirnos. Este es un abrazo genial para todas esas mamitas, para todas aquellas que desde arriba, al lado de Papito Dios o aquí abajo, estamos todo el tiempo velando porque todos nuestros hijos estén muy bien. Gracias, de verdad, gracias. Adiós, nos vemos esta semana. Chavos.